Esto es S.K.A. Alrededor del Mundo No, no sé cómo redimir El daño se queda aquí Porque mi corazón fue gris Yo sé que te puedo dar problemas Con mi pinche actitud enferma Y agandarme tu última condena Luego de que me cierres la puerta Y hasta el fin poder hacerlo bien Ya no puedas volver a ver Que no tengo malas vallas Si hoy fue mi última palabra Que mejor se vaya la chingada Sin poder explicarle ya nada Y no hay prisa, no se cae la casa En la última de tus miradas El recuerdo de tu adiós Go! El recuerdo de tu adiós El recuerdo de tu adiós Yo estoy solo Con cinco botellas en mi habitación Matando recuerdos Para no olvidar Que ese fue mi error De lo peor Y estoy solo Ya no está tu aroma Recorriendo mi cuerpo Tan solo en mi almohada Me recordó Que hoy en mi memoria Está tu adiós Vete con tu mirada de amor sincero En la mesa Aquellos versos Por tu amor enfermo Se consumieron Vete Yo no soy parte De aquellos sueños Te entrego el daño Que llevo dentro De mi silencio Te dirán te quiero ¡Papá! 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 Si suena aquí, suena en todo el mundo